Hola a todos, soy Franco y en este nuevo video te voy a mostrar cómo aumentar el tamaño máximo de subida en el plugin All-in-One Migration. Como sabrán, en la última versión de este plugin, el tamaño máximo de subida es de 128 MB. Para poder aumentarlo, lo que vamos a hacer es desinstalar esta última versión del plugin y vamos a instalar una versión más antigua. Esta versión del plugin se las voy a dejar en la descripción del video para que la puedan descargar. Vamos entonces a añadir el nuevo plugin, vamos a subir la versión 6.77. Vamos a instalar el nuevo plugin. Lo activamos y ahora lo que debemos hacer es acceder a nuestro panel de control de nuestro hosting. En mi caso, utilizo DOMWeb, así que voy a hacer clic aquí para acceder a la administración de archivos. Cuando encontremos todas estas carpetas, debemos ingresar primero a public.html, luego a wp-content, carpeta de plugins, carpeta de All-in-One Migration y vamos a abrir el archivo constant.php para editarlo. Lo que tenemos que hacer es, con control F, buscar la palabra max y el primer resultado es este, max file 6. Lo que haremos es, a este 28, agregarle dos ceros. Hacemos clic en guardar. Volvemos a nuestra página. Y ahora, como podrán ver, el tamaño máximo de subida es ilimitado. Así que ahora no tendrán problema, podrán subir todos aquellos backups de gran tamaño que tengan sin inconvenientes. Esto ha sido todo. Si te gustó o si te sirvió, te pido que le des like al video y que te suscribas para estar al tanto de mis próximos videos. Nos vemos en la próxima.